¿Qué onda? Yo soy Ani Barrios y hoy les traigo el paso a paso para convertir esto en esto. Vamos a necesitar un globo, periódico, un lápiz, tijeras, pinceles, pintura acrílica y cinta adhesiva. Como extras vamos a usar cosas que encontremos hechas de materiales como cartón y plástico a los que les demos otro uso. También muy importante cómo vamos a pegarlo y les tengo dos opciones. Cada quien escoge su favorita. Puede ser en grudo casero o pegamento rebajado. Empezamos. Primero cortamos muchos cachitos de periódico. Después vamos a inflar el globo y con cinta adhesiva le vamos a dar formita para que la parte de abajo quede un poquito más plana y se sujeten muy bien las patitas. Ahorita verán. El siguiente paso es poner musiquita porque vamos a pegar los cachitos de periódico en el globo con el pegamento que hayan elegido. Un tip es que no cubran el nudito y lo dejen hacia arriba, que nos va a servir para sostenerlo mientras seguimos pegando todo el periódico. Y así pegamos una capa, la dejamos secar y después la segunda. Si son tan entusiastas como yo, tres capas es buena idea. Ok, ahora vamos a hacerle las patitas, nariz de cochinito y unas orejitas. Malvaviscos, cartones de huevo, tapitas o rollos de papel higiénico para las patas, tapas de plástico para la nariz y para las orejas fieltro o cartón. Y se pone todavía más divertido porque ahora lo vamos a pintar y lo dejamos secar. ¡Uh! Ahora lo decoramos con lo que se les ocurra. Por ejemplo, con un lápiz blanco yo le pinté florecitas y las rematé con esmalte de uñas. Los ojitos pueden ir pintados o los podemos hacer con fieltro. Como estos que hice con pestañón y toda la cosa, que quedan muy coquetos. Le hice un moñito, la colita con un limpia pipas y ¡tarán! Ahora, ¿cuál creen que sea el último paso? Sí, cortar ese nudito y hacerle espacio a las monedas. Hay un sinfín de diseños que pueden hacer, el chiste es usar su imaginación. Yo soy Ani Barrios, nos vemos a la próxima.